Todo por el todo, pues sí chicos, hay días, por favor, doble esfuerzo, bajen, suban, estén en todas, ¿bien? Risco, igual que en el segundo tiempo, cuando le hago que faltó más gente, más de apoyo. Vamos a entrar a calentar ahorita y después igual... Vamos a calentar de una vez ya. ¿Está bien? ¡No, no, no! ¡Bol! ¡Suscríbete al canal!